Bienvenidos, esto es Orbis Viral. En todo el mundo siempre habrá gente que te critique y la verdad es que sobran las personas así. Como ya muchos saben, la muy conocida y super premiada película de Roma, además de levantar muchas voces por el mensaje de su película y la dirección que tuvo de parte de Alfonso Cuarón, también se ha visto entre polémicas por su actriz principal Yalitza Aparicio, que ha sido víctima de miles de burlas y ataques por su origen y por no haber estudiado actuación. Recordemos que ella era maestra de preescolar en una comunidad de Oaxaca y que no se ha cansado de decirlo y con mucho orgullo. Al parecer, a muchas actrices y artistas que tienen una carrera larga no les ha parecido el recibimiento y aceptación que ha tenido Yalitza. Y es que a muchos les duele en el alma que alguien que hasta hace un año era totalmente desconocida en el mundo, ahora sea una actriz multipremiada y con un futuro bastante prometedor. Aquí veremos a las actrices y actores que han hecho públicas sus malas opiniones acerca de Yalitza, que aunque a muchos no les gusta, está nominada a los premios más importantes del cine mundial, los Óscares, y pronto sabremos si es o no la ganadora. En primer lugar tenemos a Laura Bozzo, que ya muchos la conocen por ser una mujer bastante mala, ya que en sus programas trataba mal a los invitados y su propia producción. Ella evidentemente no es actriz, pero al parecer también le dolió que Yalitza esté triunfando, pues dijo que solo tuvo un golpe de suerte y que no ve que tenga un futuro en el medio artístico. Y claro, ella puede opinar lo que ella quiera, pero no tendría por qué decir que no tiene futuro, si eso ella no lo decide. En segundo lugar tenemos a la cantante Yuri. Ella quiso dar un buen comentario acerca de la actriz, pero al parecer todo salió al revés, pues dijo que para triunfar en Hollywood había que tener un buen cuerpo, ser bonita y tener talento, pero aseguró que Yalitza era totalmente lo contrario y que eso demostraba que se podría triunfar si se tiene talento. A lo que en redes sociales la criticaron bastante, pues muchos aseguran que básicamente dijo que si eres fea, aún así puedes triunfar con talento. Y sí, efectivamente Yalitza tiene mucho talento, pero nadie puede calificar de fea o bonita a otra persona y mucho menos en público. En el tercer lugar está Laura Zapata, una mujer que tuvo mucha fama, pero por su mal carácter y su mala actitud con las personas, se fue quedando sola, a tal grado que ahora se dedica a escribir poemas, que por cierto no le ha ido nada bien con eso. Ella ya ha estado en polémicas, pues es hermana de la famosa actriz y cantante Talía. Siempre frente a los medios ha querido desprestigiar a la cantante, aún siendo hermanas. Esto demuestra que no le cae nada bien el triunfo de los demás. Sobre Yalitza, ella solo dijo que qué padre, como con un tono burlón y terminó diciendo el ya famoso dicho, la suerte de las feas, las bonitas la desean. Por lo que fue bastante criticada e incluso después salió a decir que ella no había querido decir eso. Y bueno, era lo único que le quedaba, pues el mal comentario ya estaba hecho. En cuarto lugar tenemos a la actriz Ana de la Reguera, y claro, a ella no la culpo, pues ha estado más de 10 años intentando que, por lo menos, la inviten a las ganas de los Óscares, y no lo ha logrado aún. Ella hizo un comentario en redes sociales que desató la locura de los fans de Yalitza. Yalitza apareció en la portada de una prestigiosa revista donde aparecía con otros artistas de Hollywood, a lo que Ana de la Reguera escribió, casual, junto con un emoji de risa, que muchos tomaron este comentario como ofensivo, que claro, textualmente no dice nada malo, e incluso pudo haber sido bien intencionado, pero el emoji al parecer denotaba más a burla que a apoyo a la actriz. En quinto y último lugar está Sergio Goyri, que la verdad en lo personal yo no sabía quién era hasta que surgió esta polémica, pero bueno, es un actor de Televisa que se dedicó a ser el galán de telenovelas durante muchos años, claro, cuando estaba joven, pero ahora al parecer a él le hubiera gustado ser el nominado al Óscar, y claro que no lo lograría nunca saliendo en las telenovelas que ya todos conocemos. Pero el actor se hizo viral después de que en un video llamara India a Yalitza, aunque él no hizo esta declaración públicamente, pues su novia y prometida fue la que por accidente subió este video donde se escucha al actor decir lo ya antes mencionado. El actor pidió una disculpa pública, y claro, cada quien es libre de pensar lo que se quiera, pero esta vez fue el error de la esposa al descuidarse y no poner atención a lo que sube en redes sociales. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Tú qué opinas de la película y de la actuación de Yalitza? Esperemos que gane el Óscar, pues si un mexicano es el que triunfa en el extranjero, no solo gana él, ni las producciones, sino todo México. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita para más videos.